Saludos amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, una vez más me ven sentado, no estoy de pie frente al mapa o en la imagen de nuestra querida, contaminada y única, lo que significa que tenemos una entrevista. Pero además, debo decirles que la entrevista de hoy es muy importante, y esto no es un lugar común, por la calidad del invitado, por los temas que ha tratado, que debe tratar y que seguirá tratando para beneficio de nuestras relaciones internacionales. Y a quien voy a tratar también yo de hacerle algún honor a su muy extenso currículum. Y comienzo diciéndoles que tenemos como invitado al doctor Reinaldo Bolívar, magíster cienciano en Economía Internacional, Universidad Romulo Gallegos, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Experimental, Romulo Gallegos, doctor honoris causa de la Universidad Lumbabashi, República de Congo, especialista en Relaciones Internacionales Contemporáneas, Educación, Mención Filosofía, filosofía... esto me interesa mucho, ¿no? Filosofado Salesiano de los Teques, ¿eh? ¿Eso era el Colegio San José? Bueno, yo soy exaluno salesiano del histórico Colegio Pío de Uruguay, así que somos fraternos. Núcleo para Venezuela de la Universidad Pontificia Romana, licenciado en Estudios Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FASES, en la Universidad Central de Venezuela. Estudio de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, curso de Locutor, bienvenido colega, culminado en la Universidad Central de Venezuela, curso profesional de Gerencia de Producción de Espectáculos, Fundación Rajatabla, antiguo Ateneo de Caracas, vaya, vaya, coordinador del periódico universitario PMK, que significa Pan Mortadela y Culey, el famoso Culey, lo que pasa es que uno esperaba una doble O ahí, ¿no? Eso es en FASES, en la UCB también. Miembro coordinador del Grupo de Teatro de la Escuela de Economía, también FASES UCB, Grupo de Cuento en el Rincón, subdirector y coordinador académico de la Escuela de Estudios Internacionales, FASES UCB, coordinador de la Organización de la Dirección de Cultura de la UCB, fundador del Instituto de Investigaciones Estratégicas para África y su diáspora, y vamos entrando en materia, Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, fundador de la llamada Cátedra Libre África, sobre África y su diáspora, Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, fundador de la llamada Cátedra Libre África, que funciona en varias universidades. Vice-Ministro de Relaciones Exteriores para África entre 2005 y 2017, organizador principal de la Segunda Cumbre América del Sur África en Margarita, director principal del Centro Venezolano de Solidaridad y Amistad entre los Pueblos, y negociador del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República del Congo, República Democrática del Congo, ¿no? Cabo Verde, Sudán, Sudán del Sur, Mozambique, Mauritania, Santomé, Príncipe, República Centroafricana, Níger, Madagascar, Mauricio, Comora, Eritrea, Djibouti, Botsuana, Burundi, Malawi, China, Guinea, Viso, Somalia, escritor, comunicador popular, conductor de televisión y radio, Proyecto África América de la Radio del Sur. Bueno, esto es una muy reducida demostración de su amplísimo currículum, y para entrar directamente en materia, porque esto va a necesitar más tiempo del que disponemos, ¿cómo estamos en la relación con África? ¿O con qué quieres abrir fuego? Sí, Walter, como te estaba comentando, con África estamos muy bien, de manera... África es un bloque sólido de apoyo a Venezuela, como lo ha demostrado en estos últimos meses. Ha sido... Hace poco, o sea, vamos por... en Suráfrica, el canciller Jorge Arreaza, en Angola, en Namibia... Pero como te decía antes, África entra, y ese es el tema que me gustaría conversar contigo, dentro de una dinámica mundial, que es la geopolítica mundial, de... a razón de qué marcha el mundo hoy en día. Comentábamos antes de entrar acá, ¿qué pretende, por ejemplo, hoy en día, el gobierno de Estados Unidos? ¿Hacia dónde quiere Estados Unidos dirigir el mundo? Porque, evidentemente, hay una pretensión estadounidense de volver a un mundo unilateral, a un mundo donde hasta se pretende saltar los principios del derecho internacional. Las jugadas que hace Estados Unidos donde está involucrado Venezuela son jugadas que buscan la destrucción del multilateralismo. Fíjate, por ejemplo, Walter, el caso de Venezuela que fue llevado a Naciones Unidas donde Estados Unidos se consigue con el rechazo de países como como Rusia, como China, como Suráfrica, como Guinea Ecuatorial, entre otros, y no logran buscar lo que evidentemente pretendía una sanción contra Venezuela tipo como la que hizo el Consejo de Seguridad en el año 2011 con Libia, la resolución 1973. Estados Unidos entonces cambia de escenario y comienza con el caso Venezuela a intentar presionar de manera directa a los gobiernos del mundo. Tenemos, por ejemplo, la situación de la India, país con el cual Venezuela ha mantenido unas importantes relaciones comerciales que, sin embargo, está constantemente siendo presionado por frases por llamada de los Estados Unidos, de funcionarios de Estados Unidos. claro, aprovechando también que la India tiene una situación importante con Pakistán y que tiene asuntos que atender por allí de vieja data, sí señor. Y muy dolorosos. Países que tienen, entre otras cosas, posesión, acceso a la energía nuclear. Estados Unidos entonces, en esta búsqueda de acabar con todo contrapeso multilateral, escuchamos, por ejemplo, declaraciones de Donald Trump contra la OTAN. Eso es insólito. Sí. Es absolutamente de locos. Una OTAN que al parecer no le está funcionando. Tenemos que rememorar un poco que la Europa occidental, sobre todo la Europa occidental, porque hasta el año 1991 había una clara definición entre lo que era la Europa occidental, la Europa capitalista, y la Europa oriental, la Europa socialista, la Europa alineada con la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, pero la Europa occidental recibió, y ahí quedó quedó atada a Estados Unidos, recibió después de la Segunda Gran Guerra Europea, llamada por Hollywood la Segunda Guerra Mundial, recibió aproximadamente unos 60 mil millones de dólares para su reconstrucción. De aquellos dólares. De aquellos dólares. Y era el legendario Plan Marshall, ¿no? El legendario Plan Marshall, tú tienes razón, que exponencialmente hoy, bueno, se perdería de vista la cantidad y de lo que se significa. A cambio de eso, Estados Unidos hizo lo que normalmente hace después de una guerra. Las compañías que contrató Europa para hacer reconstrucción de dónde eran compañías estadounidenses, como las Allie Burden para reconstruir a Irak, entre otras, ¿no? Europa queda ataja de Estados Unidos y se hace una primera gran división internacional del trabajo, la especialización del trabajo. A Europa le dice, a Estados Unidos le dice, nosotros nos encargamos de las armas sofisticadas, de las armas satelitales de alta tecnología, ustedes se encargan de otras. Fabricar aviones comerciales, medicamentos, automóviles Italia, Alemania, algunos automóviles de carrera, algún tipo de ropa, pero nosotros nos encargamos de la parte más fuerte, de las armas. Así que la OTAN queda prácticamente supeditada a los Estados Unidos. Alemania, tú puedes hacer tus Mercedes-Benz y lo haces muy bien, pero los tanques de guerra son nuestros. Tal cual. No son los Panzer de Rommel. Hacen su avión, ¿cómo se llama aquel avión? El Messerschmitt. El Concorder. ¿Te acuerdas? El Concorder, que le dio el batacazo a todo el mundo. Entonces, puedes hacerlo, pero nosotros nos encargamos de ser nuestros F-16, F-20, F-21, todas esas jefes con números que tienen ellos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que mientras tanto también Rusia y la Unión Soviética en aquel momento también está en esa búsqueda, esa investigación. Hicieron el Konkorsky, como le llamaban, porque era muy parecido a la delta. Muy parecido. Y también hicieron su OTAN, que fue aquel llamado Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es fundamental. El Pacto de Varsovia opuesto a la OTAN. No obstante, bueno, la primera gran misión que se propuso a Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, desde Truman hacia acá, pasando por Kennedy, Nixon, etc., fue cómo destruir a la Unión Soviética, cómo acabar con la anidación de las repúblicas socialistas de Europa, con Europa Oriental y con la propia Cuba. Recordemos, por ejemplo, el caso de la crisis de los cohetes. El que haya tenido uso de razón no olvida jamás esos días. Un día muy tenso, han sido citados nuevamente, ¿no? Nunca estuvimos tan cerca del botón nuclear. Así es. Entonces, Walter, Estados Unidos logra, incluso con una, dijera, con una pequeña ayuda de mis amigos, que en ese caso con una pequeña ayuda de la Iglesia Católica de de Karo Govitila, de Juan Pablo II, logra y además con el enemigo interno o el amigo, sí, el enemigo interno Gorbachev, el glasnot, la perestroika, logran implosionar a la Unión Soviética. Una combinación de factores que parecían aleatorios pero que entraron en un cambio radical del geopolítico. Cae el muro de Berlín y con ello empiezan a caer las reprobios socialistas y el capitalismo a venderse como la panacea para estas naciones. Fortalecimiento de la comunidad económica europea en ese momento que luego se convierte en la Unión Europea en 1994 hasta que viene como un freno de la Unión Europea que si estudiamos muy bien Estados Unidos que potenció a Europa para que se convirtiera en su principal mercado pero cuando Europa comienza a crecer y se convierte en una economía poderosa Estados Unidos desde la visión de capital dice caramba tampoco nos conviene tan poderosa la Europa. ¿Sí? Mientras tanto estaba creciendo China en los años 80-90 y se relanza como una poderosa economía que desplaza a Japón que Japón no había Japón no había sido auxiliado por los Estados Unidos. Japón le lanzan las dos bombas Hiroshima y Nagasaki pero no lo ayudan Japón resurge de manera interesante tal vez porque Estados Unidos le prohibió hacer armas construir armas Estados Unidos prohibió esto es importante Walter para tanto para los aliados de la segunda guerra como para los del eje la fabricación la construcción la investigación de armas y con eso ha mantenido una hegemonía militar Además decía las que puedes tener para parar al comunismo en el ámbito de la OTAN son las que fabricamos nosotros pero no te vamos a dar todas las que tú quieres sino las que nosotros queremos que tenga y repartieron el trabajo repartieron el trabajo se hicieron con la OTAN entró Estados Unidos entró Canadá y prácticamente pues dirigen a la OTAN hasta que incluso hay un hecho muy importante que es poco reseñado Walter que es la caída de las Torres Gemelas en las caídas de las Torres Gemelas por primera vez la OTAN se desplaza de Europa y vienen aviones de combate de la OTAN a custodiar Estados Unidos por orden presupuesto de los Estados Unidos muy poco conocido muy poco conocido esto porque no es que le faltaran aviones a la fuerza del estadounidense pero fue una demostración de músculo doctrinario de músculo es decir aquí el jefe soy yo te das cuenta entonces la OTAN después sale hacia otras bueno antes había salido ya hacia hacia Kosovo había bombardeado la de Yugoslavia de Tito y Estados Unidos le da entonces a la OTAN misiones después de caer en las Torres Gemelas Estados Unidos le da como misión a la OTAN invadir y bombardear Afganistán demostrándole a Europa quién es el jefe y luego ahora preocupado un poco por el fortalecimiento a la europea que de pronto tiene la europea ha tenido dos golpes fuertes el primero de los golpes fue el referéndum que se hizo en Francia para si se iba o no a una unión política a un gobierno único ese referéndum se pierde y el segundo ha sido el Brexit donde el Reino Unido decide en un referéndum retirarse de la Unión Europea es una verdadera patada al tablero así es así es entonces qué está pasando actualmente cómo está el mundo actualmente Estados Unidos quería convertirse en el gran hegemón la unipolaridad pero resulta que comienzan a salir otros polos de poder político y económico comencemos por lo más pequeño la revolución iraní que convierte a Irán progresivamente en una potencia media subregional al punto tal que es Irán el gran muro de contención contra Israel en la en Asia Occidental o lo que se conoce como Medio Oriente Rusia con Putin se recupera aceleradamente empieza nuevamente a mirar su área de influencia en la zona comprende que hay países que son importantes para para el crecimiento y hasta para supervivencia de la propia Rusia y de las y de los países exsoviéticos se asusan conflictos en la zona por parte de los Estados Unidos como el caso de Ucrania por ejemplo que al final termina Crimea de manera soberana adhiriéndose a la Unión Soviética pero el caso de Ucrania que sucedió apenas unos tres o cuatro años es uno de los casos más delicados en la actualidad que pudo haber derivado en una superguerra de potencias ahora por cierto van unas elecciones donde la fuerza mira la democracia como funciona la fuerza del presidente que derrocaron con esta revolución de colores con la barricada no pueden participar en las elecciones está cantado quien va a ser allí va a ser la derecha que cae esas elecciones en Ucrania un resultado anunciado un resultado anunciado entonces los países actualmente comienzan a alinearse no es el término hacer alianzas hay un recomodo hay alianzas regionales no tan pequeñas por ser regionales pero que se le escapó del control a lo que era el mundo bipolar en la época de la guerra fría por decir algo exactamente por ejemplo hay unas alianzas en torno a China otras en torno a Rusia hay algo que se habla muy poco que es importante tenerlo presente que en esto de la bipolaridad surgieron grupos muy importantes como el BRICS Brasil Rusia la India China y Suráfrica Estados Unidos atacó tan fuerte al regionalismo que una de las cosas que va a causar es que con la caída estudiada de Dilma provocada con este juicio falso y de Lula Brasil prácticamente se retira del BRICS es un golpe al BRICS que se convierte entonces en Rusia India China y Suráfrica y sin embargo se está atacando con mucha fuerza la India para que no esté dentro de este grupo que era un grupo tan poderoso Walter que era casi un 55% del PIB mundial un grupo que había anunciado el BRICS una moneda única por ejemplo y además nuclear nuclear entonces Estados Unidos atacando no hay que olvidar por ejemplo que hace apenas un año año y medio se atacó con mucha fuerza Suráfrica que es parte del BRICS que representa a los pueblos del sur dentro de lo que era el BRICS que ya no existe lo atacaron para ver cómo provocaban que el partido Asamblea Nacional Africana Congreso Nacional Africano se desintegrara pero son partidos tan fuertes con aparatos bien constituidos bien populares que ahí está la ANC por cierto en breve creo que en este mes de abril debe haber elecciones en Suráfrica y luego entonces pues Estados Unidos empeñado en su neutralidad ataca los mecanismos de integración y de cooperación regionales y subregionales causando por ejemplo con la arremetida con el resurgimiento de la derecha por errores por trampas por financiamiento causando la desaparición de UNASUR uno de los objetivos de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos desde Obama para acá desde desde el 2012 para acá era cómo acabar con los mecanismos de nueva integración bolivariana digamos los asociados a Hugo Chávez la herencia de Simón Bolívar cómo acabar con la comunidad de estados latinoamericanos del caribe de la CELAC cómo acabar con la unión con la UNASUR bueno politizándolas en el mal sentido de la palabra porque todos los organismos de integración del mundo la ASEAN por ejemplo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está conformado con diversos sistemas políticos allí hay socialismo capitalismo monarquías el mecanismo de cooperación de los países del Asia Pacífico la APEC allí están Estados Unidos está Rusia hay mecanismos hay sistemas de todo tipo así la UNASUR así la CELAC pero ahora intentan derechizar a los grupos de integración comenzando por los de América Latina y del Caribe entonces surge por ejemplo este llamado autoproclamado grupo de Lima con 14 gobiernos de derecha luego pierden a uno que es México cuando llama López Obrador y estos grupos este grupo busca la destrucción primero de UNASUR porque ellos mismos destruyeron a la OEA la OEA está destruida la OEA ya es un parapeto pero entonces destruyen a UNASUR gobierno derechista de Colombia gobierno derechista de Brasil de Argentina de Paraguay de Ecuador Ecuador ha cometido una un no sé cómo llamarlo Walter lo que ha hecho Ecuador una involución desde el punto de vista de lo que era la política progresista y de justicia social y de repente dan una marcha atrás un hijo un país hijo de Bolívar un país de herencia a central con una vocación por la patria grande latinoamericana y caribeña Ecuador era parte del gran imperio inca bueno Ecuador ha llegado su gobierno al punto tal de quitarle la sede a UNASUR eso es una patada a la mesa insólita 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 y además quien lo hace el que era lugarteniente el que garantizaba la continuidad del anterior presidente así es bueno yo lo tengo grabado por ahí incluso cantando desafinaba pero ahora desafinó terriblemente bueno quitarle la sede a UNASUR derechizarse contribuir a que se acabe un organismo que había avanzado tanto en la solución de conflictos políticos en la región evitó incluso confrontaciones evitó confrontaciones se tenía una misión bien clara y el orgullo de ser la sede y patear la mesa el orgullo de ser la sede en la mitad del mundo mira UNASUR y la conformación de UNASUR era una conformación pluripolar ahí estaba el gobierno derecha de Uribe por ejemplo en la parte de UNASUR allá habían socialistas progresistas gente indigenista estaban todos o sea fue uno de los grandes logros de los últimos tiempos en integración en unionismo y esta gente tira esa por la borda y ahora fundan algo que suena más bien a marcas comerciales algo que llaman pro-sur con dilo de nuevo porque no ha tenido andadura pro-sur pro-sur muy original original no muchas muchos países que usan esto del pro entonces bueno ahí ¿quiénes lo conforma? la derecha extrema una involución en integración totalmente antes de los 60 porque los mecanismos de integración de los 60 la ALADI estaban todos todos estos organismos estaban allí la comunidad andina por ejemplo ahí estaban todos los andinos sin distingo fueron dos momentos de mucha ilusión ¿no? de patria grande entonces pero esto es precisamente Walter lo que busca el gobierno de Estados Unidos destruir el multilateralismo en sus expresiones mundiales regionales y subregionales y construir mecanismos que certifiquen que apuntulen que apuntalen el unilateralismo estadounidense así está el mundo hoy en día entonces este mundo de una u otra forma está funcionando así Estados Unidos está buscando en sus albores el final de un imperio porque hay una hay una realidad estadounidense que está marcando lo que está pasando desde hace unos cinco años y que quieren evitar ellos que suceda para el 2050 tú sabes Walter que la población estadounidense está cambiando de color digamos así y me refiero a lo étnico ¿no? crecen lo que ellos llaman los latinos que a uno no le gusta mucho lo de latino pero crece ese número que se ya nacional de asiáticos de africanos y se reduce la llamada población caucásica que llaman los blancos los blancos puros los wasp blancos anglosajones protestantes exactamente blancos anglosajones protestantes buena definición Donald Trump es la expresión del estado corporativo para buscar una manera que esto este grupo caucásico como te diste los wasp wasp este se es de viejo cuño pero todavía lo usan allá en la academia bueno él está buscando cómo hacer que este grupo aún siendo minoritario se perpetúe en el poder Obama fue un experimento una manera de acallar el poder negro que había resurgido los afroestadounidenses Donald Trump viene con la misión de perpetuar a los caucásicos en el poder porque para el 2060 la proporción étnica de Estados Unidos va a variar al punto tal que el 65% de la población aproximadamente no va a ser caucásica y puede decidir la toma del poder político lo va a ir decidiendo ya hemos visto algunas expresiones nosotros en las elecciones parlamentarias de Estados Unidos donde entran nuevos grupos éndicos damas que entran musulmanas entran mujeres entran más gente afro entonces esto un gobierno estadounidense que para ser elegido requiere solamente la posición de los mayores de los colegios electorales debe buscar una fórmula y ellos están en eso para que cuando llegue este momento 2055 2060 ellos puedan seguir en el poder además ellos no tienen voto directo como nosotros no tienen voto directo voto indirecto en segunda por eso ese empeño de Trump en evitar la migración tiene terror de que los latinos le cambien la composición white anglo-saxon protestant de Guas ellos son others ese es el terror estadounidense en el fondo es un racismo latente un racismo total fíjate que una de las ofertas que hace Trump a la población blanca de carácter la de menos recursos es hay unos señores que llaman migrantes que han tomado nuestros trabajos todos nuestros trabajos incluso los trabajos menos pagados como puede ser el trabajo de camarera de mesonero los trabajos los oficios de plomeros etcétera que le dice Trump a la gente ustedes deben ocupar nuevamente esos trabajos porque luego podrán subir de categoría y podrán volver a tomar esto mientras tanto yo me encargo de frenar esa migración y me empeño en la construcción de un muro en la frontera con México y hago nuevas leyes o nuevos decretos órdenes ejecutivas para evitar el ingreso a Estados Unidos de los migrantes yo crucé el muro de Berlín en la época de la guerra fría era un cruce muy significativo y este muro de este energúmeno de la Casa Blanca como la llamo yo es muchísimo más sofisticado y enorme el muro de Berlín se queda el pimeo al lado de lo que está planteando Trump en una primera fase está pidiendo 8 mil millones de dólares ¿qué tal si se los dedicaba a la educación y a la salud a las clases marginales? a los seguros fíjate que en el caso venezolano estos señores trataron de usar como caballo de Troya una llamada ayuda humanitaria que pretendían meter por Colombia lastimosamente Colombia justamente Colombia haciendo un papel mira tú sabes Walter que los colombianos los neogranadinos ¿sabes que Colombia primero se llamó Nueva Granada incluso por Bienamarca Colombia se empezó a llamar Colombia creo que en 1886 cuando se separa de Colombia la Grande en 1930 ellos adoptan el nombre de Nueva Granada por cierto en ese momento una Colombia dirigida por Santander es un documento horrible ¿no? donde hablan de la tiranía de Simón Bolívar el padre libertador el hombre que un 8 de agosto 7 u 8 de agosto de 1819 se han cumplido 200 años llegó a la batalla de Boyacá para liberar a Nueva Granada que nosotros tenemos que celebrar ese acontecimiento con con toda la ley popularmente porque la batalla de Boyacá la ganó definió 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 lo que venía luego a partir de Boyacá se hace se se perfecciona lo que se decidió en la angostura en febrero de 1819 pero usted decía que esa ayuda humanitaria en el año 1813 se dio a la campaña admirable esto es lo que nosotros queremos hermanos y hermanas colombianas en la campaña admirable vino desde Colombia hacia Venezuela desde Nueva Granada hacia Venezuela con un ejército pequeño no llegaba a 500 donde había muchos colombianos y colombianas neogranadinos estaba Ricaute y Giraldo ellos vinieron a cooperar con nosotros para la libertad de la América del Sur qué vergüenza que ahora 200 años después Colombia a través de una oligarquía una oligarquía que apuesta a la guerra haya pretendido usar el territorio el sagrado suelo de Cúcuta donde se hizo el congreso de Cúcuta de 1821 que dio formalidad a Colombia lo hayan pretendido usar para una acción militar encubierta contra Venezuela Walter y entonces esa gente pensó en los casi 6 millones de colombianos que tenemos aquí recibiendo educación gratis medicina gratis viviendas porque allá nadie se acordó de ellos incorporados a la patria como hijo y como hija de la patria sin ningún tipo de discriminación sin ningún tipo de discriminación pero discriminan a los venezolanos que han ido para allá circunstancialmente si eso hoy en estos momentos que vive nuestra patria que vive Suramérica estas cosas deben recordarse los ecuatorianos deben recordar los vínculos afectivos incluso que nos unen Antonio José de Sucre casado con una ecuatoriana Bolívar parentado con una ecuatoriana saltando de aquel balcón y salvándose de otro atentado el primer presidente de Ecuador Flores venezolano casado con ecuatoriano entonces esos hechos no se pueden olvidar pero uno puede olvidar la grandeza de los soldados venezolanos colombianos que se fueron desde aquí a caballo a caballo para el 9 de diciembre de 1824 dar libertad definitiva a Perú y con ello a toda la América del Sur cinco naciones fueron libertadas por los soldados de lo que hoy es Venezuela Panamá no puede olvidar que cuando decidieron ser independiente acudieron al presidente libertador Simón Bolívar para que para que interfiriera no sería para que hiciera buenos oficios para que Panamá se incorporara a Colombia y lo hizo a mí me yo siento gran orgullo porque allí en el panteón nacional a mano izquierda donde estaba ante el cuerpo del liderazgo Simón Bolívar hay un un gran escudo enorme donde Panamá da gracia al libertador Simón Bolívar por ese acontecimiento entonces no olviden eso panameños y panameñas olvidan fácil claro generalizar generalizar es injusto pero eso lo quieren borrar hasta del pensum de estudio no lo enseñan porque si tú entras a la página web de la presidencia de Colombia donde están los 200 años de la botella Boyacá el nombre de Simón Bolívar no aparece aparece una imagen allí que el que conoce los cuadros de Simón Bolívar sabe que está Simón Bolívar pero no es mencionado directamente usan otra 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 fraseología para referirse a esa batalla entonces Bolívar es sacado de los pensum de estudios de los países bolivarianos para desdibujar esa esa gran esa identidad gran nacional que tenemos nosotros creo que lo estudiábamos más en Uruguay que lo que estudian los países bolivarianos si señor oye hay una canción de un uruguayo que que dedicada a Bolívar que habla de Bolívar y de Artiga no recuerdo la el grupo Intiyamani la hace creo hay bueno el tema es nuestra realidad actual a donde vamos cuáles son las variables cuáles son los posibles escenarios porque esto da vergüenza ajena hay un escenario muy bien definido tanto por nuestra dirigencia el presidente como por los diversos analistas evidentemente el tipo de guerra que tenemos nosotros ahora yo sostengo en todo conflicto Walter en todo conflicto desde la historia a la humanidad de la historia del Estado-Nación por más enfrentamientos que haya habido las partes deben ir a una negociación ahora bien no se puede ir a una negociación por ir porque ¿sabes que en la teoría de negociación primero se negocia en la que tú eres experto y es bueno que yo no te interrumpa por un buen rato y nos digas a Vox Populi ¿eh? ¿cómo se puede enfrentar esto? Sí en la teoría de la negociación una de las de la manera de negociar es o por posiciones o por objetivos cuando se negocia por posiciones es o sí o sí o no o no claro hay cosas que se posicionan que no pueden quitarse de allí como son los principios los principios deben ser parte de una posición pero luego está lo otro que se debe negociar por objetivo que son el bienestar el mayor bienestar en este caso el mayor bienestar de la patria a partir de los principios y nosotros tenemos principios principios bolivarianos mayor suma de felicidad posible exactamente y el libertador luego ¿con quién se negocia? que hay un gran un gran no un gran enredo porque uno dice todo indica lo que lo que ha pasado aquí en el golpe eléctrico desde el 23 de enero para acá es que hay un actor foráneo que es la administración Trump que es la que realmente está enfrentada contra Venezuela los demás son operadores políticos mientras no digan lo contrario que también están porque si uno dice me siento a negociar con la oposición ojo la oposición tiene varios actores y le hemos visto posiciones por ejemplo de de algunos de Eduardo Fernández de Claudio Fermín diferente a los de actores que están que son de ultraderecha pero que no le dan cabida deberían ellos ponerse de acuerdo todos ellos porque son oposición pues o sea no es que me siento a negociar con uno y los otros dicen que no luego habría que ver bueno las negociaciones con ustedes como operadores o negociamos con sus jefes y después la negociación Walter hay tres formas de ir a una negociación en fortaleza en equilibrio y en debilidad por ejemplo en Nicaragua forzaron al sandinismo en los años 89 y 90 a ir a una negociación en debilidad con los mercenarios con el cerco económico con la propaganda exorbitante que hizo pensar a muchos nicaragüenses caramba es mejor que el presidente Ortega ahora declina y luego en un momento regrese y tuvieron entonces que soportar 15 años de retroceso porque la revolución sandinista y sería importante estudiar que había pasado con Somoza y que pasó con los años de la revolución sandinista como los indicadores socioeconómicos se revirtieron positivamente sobre todo los indicadores de salud y educación y que pasó con el periodo de gobierno de la derecha por 15 de 6 años hasta que volviera Ortega nuevamente con el sandinismo al cual nuevamente están volviendo a atacar y que afortunadamente lo vemos respirar hace poco hubo allí la cumbre de la asociación de estados en el Caribe allá en Nicaragua yo viví en Nicaragua escenas como estas matar un caballo repartirse los pedazos los que podían llegar ahí y tratar de ver cómo comían de eso así los dejó Somoza después de la represión su amiguito famoso amiguito de Hollywood la realidad es que todavía hay un proyecto de hacer un canal que compita con Panamá a través de Nicaragua por eso el gran ataque estadounidense para evitar la construcción del canal de Nicaragua el gran lago de Nicaragua tiene tiburones de agua dulce no hay cualquiera ese canal se construiría bajo financiamiento chino y tú sabes muy bien que los chinos tienen una gran presencia mundial al igual que los rusos y una de las confrontaciones que hace Estados Unidos es evitar que los chinos se sigan desplazando y que los rusos se sigan desplazando o que sigan haciendo que sigan tejiendo alianzas naturales porque en un mundo interdependiente es natural las alianzas internacionales Somoza era un graduado en West Point y los cadetes de West Point de su generación decían este es el único alumno de la academia militar de los Estados Unidos que como regalo de graduación recibió un ejército se graduó en West Point y pasó a ser el jefe de la guardia que era la única fuerza armada bueno eso es en debilidad así negoció así negoció Nicaragua en debilidad luego esta negociación en fortaleza significa que está bien vamos a sentarnos porque el derecho internacional el cual siempre se saltan estos actores como el gobierno de Estados Unidos como la gente del grupo de Lima como la gente de la Unión Europea a veces uno le da como uno por haber uno proviene de las razones internacionales uno sabe que el derecho internacional el padre del derecho internacional es Hugo Bossio que está ahí allá en Holanda pero cuando uno ve a los europeos saltándose el derecho internacional dice caramba que pasó con los libros que pasó con la doctrina que pasó con lo que nos enseñaron que pasó con lo que nos enseñaron exacto entonces uno uno invita a los europeos y también invita a los suramericanos de derecha a buscar los libros pragmatismo descarado a leer a releer porque o sea están pateando el derecho internacional esto que está pasando actualmente con Venezuela va a dar para para escribir mucho sobre qué pasó con el derecho Venezuela está luchando una de las luchas que da Venezuela es por hacer que se vuelva al cauce del derecho internacional y los principios de Naciones Unidas es una lucha interesante bueno fortaleza significa Walter que nosotros tenemos que luchar y revertir todo el daño que hagan contra Venezuela como el golpe eléctrico como el bloqueo económico no podemos llegar rendidos y en ese sentido el gobierno la revolución el pueblo venezolano está dando una lucha titánica resiste y lucha más luchar que resistir porque a veces el verbo resistir significa que puede ceder no es luchar luchar y luego en equilibrio que esta lucha que hacen ellos contra nuestro tratado que hacen con nosotros como tratando de llegar a inequidad aunque a nosotros nos conviene llegar fuerte remolarizado hacia donde vamos pase lo que pase nosotros tenemos que lograr una negociación en fortaleza evitando entrar a negociar desde una posición débil es perder de antemano porque juegan durísimo y todos los ataques que hacen ellos porque ellos saben ellos se pararon de la mesa en Dominicana ellos saben que en algún momento tendrán que sentarse y todos los ataques que hacen es cómo hacemos que esta gente llegue débil aquí a una mesa están pasando cosas importantes yo hago la broma de que vean los libros pero uno está viendo una gran movilización mundial por la causa de Venezuela movimientos sociales no sólo en el sur en África en el Caribe también en Europa y en los propios Estados Unidos movimientos sociales que han tenido en la historia mucho que decir la guerra de Vietnam Walter se detiene gracias al movimiento social estadounidense le cambió el mapa geopolítico el mapa social tuvo consecuencias geopolíticas porque el patriotismo había una guerra y bueno allá vamos y el que no se enrolaba se le miraba raro ahora decían y esta locura en que nos metimos para qué yo llegué a conversar con gente que decía yo no creo en esta guerra y no me voy a salvar no me presenté como voluntario porque no creo en esta guerra y no me voy a salvar aún si me meto en el cuerpo de paz no me voy a salvar Mohammed Ali dijo yo no voy a a mí los Vietnamitas no me hicieron nada para yo ir a a pelear contra ellos y surgen movimientos de Estados Unidos cada vez más fuertes que cuestionan los movimientos parlamentistas de Trump que evidentemente como tú me decías antes de entrar acá a esta sala quiere su propia guerra porque a los presidentes estadounidenses lamentablemente les encantan sus propias guerras para sentirse jefes comandantes como tú me comentabas su dicho en la historia me compré todo me compré la campaña gané la república pero como el cargo viene también con el de comandante en jefe quiero ejercerlo quiero mi guerra quiero mi propia guerra no guerra general quiero mi propia guerra lo cual lo cual siempre hace que tengamos que analizar los movimientos que hacen es un ego hipertrofiado además del tipo y como él firma los cheques acostumbrado en el sector privado que todo el mundo le diga yes sir ahora se encuentra con algunos problemitas en el ámbito político que no lo tenía muy claro si y está pronto le vienen las elecciones y quiere competir nuevamente por ser candidato de los republicanos y bueno te decía yo la ayuda humanitaria hace poco después de Bush hijo creo que es el más patético pero este es más peligroso más peligroso bueno el discurso de la ayuda humanitaria buscándole llanamente de Colombia Trump le acaba de quitar los pagos a Guatemala y a Honduras explícanos eso que yo no lo tengo muy claro lo vi lo repasé cómo es el tema de los pagos el tema de los pagos son los créditos las ayudas anuales que Estados Unidos por compromiso con estos gobiernos que vienen de otras administraciones ¿no? exacto porque este no le da un pan a un hambriento ahí seguramente ¿por qué? porque Trump quiere que estos gobiernos paren la migración de hondureños y de guatemaltecos que crucen México y ese monstruoso y como no lo logra el monstruoso muro ahora el monstruoso muro y como no logra pararlos dice bueno ahora los los sanciono les quito los pagos les quito las ayudas este es la gente que habla de ayuda humanitaria bueno sin hablar de todas las cosas que que no va a hacer el gobierno Trump ahí está todavía Puerto Rico después de más de un año todavía en Puerto Rico hay zonas sin alumbrado eléctrico a partir del daño que hicieron los huracanes un año después un año después qué vergüenza entonces hablan de ayuda humanitaria para Venezuela lo cual es evidente que es un caballo de Troya que quieren meterle a Venezuela y tenemos hermanitos entre comillas dispuestos a hacer el papel no ahí está el caso de Colombia que te hablaba yo del papel tan triste que está haciendo vergonzoso vergonzoso el actual presidente que tiene toda una confrontación interna ya está la minga de indígenas fuerte allí que no quiere sentarse con ellos pero además está un nuevo retroceso en Colombia cuando le dan una patada a los acuerdos de paz con la guerrilla y entre otras cosas cuando hablamos del nuevo derecho internacional una Colombia un gobierno colombiano que quería exigir al gobierno de Cuba que entregara a los guerrilleros que estaban en la mesa en La Habana ¿qué es esto? ¿dónde están las garantías de paz? ¿dónde están las garantías de negociación? ¿hacia dónde va Colombia? hace poco hay una encuesta de popularidad de internet donde la aceptación del presidente como le dicen el subpresidente Duque el rechazo ya ronda el 80% 80% acercándose acercándose eso es un desastre en cualquier administración y en cualquier país un hombre que no tiene todavía seis meses de gobierno entonces Walter así así está el mundo hacia dónde vamos creo que es importante el mensaje que constantemente ha dado el presidente Nicolás Maduro de llamar al diálogo llamar a la negociación sin ambajes directo entonces aquí la gran incógnita es ahora con quién se dialoga con quién se sienta a negociar esta parte que es la revolución bolivariana sí porque que quieran aparecer en la foto sobran pero que realmente tengan capacidad negociadora en representearlo y en este sentido el papel ojalá se retome el papel que el grupo de Montevideo constituido por Bolivia por Uruguay por México y por los países del Caribe ojalá se retome la propuesta de este grupo el grupo hablando de RealPolitik ¿tú crees que Trump quiere que eso funcione por decir algo? Trump como te decía hace poco quiere llevarnos a una negociación en debilidad por eso cuando te cuando hablan de todas las opciones negociar solo desde posiciones de fuerza cuando te hablan de todas las opciones sobre la mesa ahí estamos viendo pero eso lo han dicho todos es un clásico todas las opciones están sobre la mesa como decían cuidado y voy desde tirarte la infantería de marina hasta el botón nuclear lo que me dé la gana si ahí está entonces el golpe eléctrico el bloqueo ahora están ahora contra unos barcos venezolanos las sanciones a funcionarios que todos los golpes bajos y sucios posibles todo eso el bloqueo financiero que es fuerte contra Venezuela el no permite se han robado el robo de dinero es un robo a nivel internacional millones creo que hace poco tengo un parche en el ojo pero estos tienen un garfio y una pata de palo es una cosa increíble entonces todo es posible en esto de las opciones porque cada vez los consejeros que tiene el señor el presidente Trump son como elio Abrams son señores que vienen de guerras crudas que consejo puede dar el señor Abrams yo lo entrevisté vía satélite a Abrams y realmente siempre fue la ultra 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 los argumentos eran intragables son gente que tiene como modelo la invasión a Libia los intentos de derrocar el gobierno de Siria la invasión la destrucción de Irak esos son los modelos que tiene esos gente que tiene como modelo la contra nicaragüense la invasión a Panamá son los modelos que tiene Panamá fue un crimen terrible yo recuerdo la postalita del viejo Panamá que eran todas las casitas de madera pobres pasé por ahí de nuevo no quedaba ni el comando donde yo había hablado y entrevistado al general nacionalista del momento borrado del mapa y las casitas también y entonces arriba veamos si hacemos edificios o lo que sea pero una cosa monstruosa literalmente borrado del mapa una imagen de los ojo para los los que simpatizan con este tipo de acciones hay un ejemplo mínimo de lo de Panamá que dicen mucho de repente con los blindados después de destruir todo jugaron a ver hay un Volkswagen miran un escarabajo que está huyendo vamos a darle y le pasan por arriba con el tanque en el escarabajo había un padre una madre y tres niños uno no puede no puede ¿de dónde salieron? ¿quién los parió a estos tipos? entonces asombra Walter como hermanos y hermanas latinoamericanos y americanos que le hacen el juego le hacen el juego a Trump que traidores Bolívar debe estar echando humo si de todas formas hay algo muy importante que ha demostrado Venezuela Venezuela antes Venezuela era objeto de estudio para para comprender que pasa en Sudamérica ahora Venezuela es objeto de estudio para comprender que pasa en el mundo esto de que hablábamos al inicio estas corrientes que ahora hay en torno a Rusia a China a los Estados Unidos todo parece ahora girar sobre lo que pasa en Venezuela y Venezuela lo que pasa en Venezuela va a ser o que se vuelva a retomar la senda de los principios del derecho internacional porque las Naciones Unidas deben comprenderlo así porque si no estaríamos si logra un éxito como Venezuela en un supuesto negado estaríamos retrocediendo a principio del siglo XIX por eso Venezuela está obligada a vencer y el mundo que cree en la paz que cree en la soberanía la autodeterminación está obligado a apoyar a Venezuela directamente Reinaldo Bolívar muchísimas gracias por haber compartido tus ideas con nosotros cuando quieras esta oportunidad está abierta y nos honra mucho que con tu experiencia podamos contar con en el ámbito diplomático gente de tu cantidad de horas de vuelo en tan diferentes escenarios yo no hago más que reconocer en ti una generación de relevo que merece todo el apoyo y que tiene además de la inteligencia y la experiencia las gónadas para tomar decisiones y eso nos honra muchísimas gracias gracias donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí 200 el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez productor y conductor del mismo diponde usted de las cámaras señor director de la información en el estudio de la información que elementos están en la información en el estudio de la información de la información en el estudio Gracias por ver el video.